¿Se puede grabar todo? Ah, qué guay. Así es, mire, pues seguimos insistiendo, la verdad, al gobierno nacional, estatal y municipal principalmente, porque están sucediendo los hechos reales. Ayer en Huachoche hubo otro enfrentamiento, entonces matan a un vendedor de frutas en el mente de la bodega Uberán Huachoche. Y eso conlleva, a ver si me recapacita y dice que realmente está el pueblo lleno de inseguridad. Las escuelas suspendieron ya clases, la actividad del 20 de noviembre en Huachoche se suspendió por inseguridad. Lo único que está pendiente ahorita, pues es el evento del Congreso de Pueblos Originarios. No sé qué guardia vaya a haber para ese evento, pero todo está suspendido en Huachoche. Diputada, ¿nos puede dar detalles de la suspensión de clases, por favor? Pues precisamente es por la inseguridad que llevan tanto jóvenes, niños en las escuelas. Ahorita se organizaron ya para, a nivel municipio, no asistir los alumnos, se les va a tener a distancia. ¿Desde cuándo? A partir de hoy y mañana se entregan los cuadernillos para resolverlos o trabajar en casa. Diputada, al día de ayer compareció el secretario de Seguridad Pública, estatal, Gilberto Loya. Este, pues él ha dicho que ha estado trabajando. ¿Qué le diría usted al secretario en base? Bueno, primero fue Ginaga, Manuel Benavides, después Jiménez. Así ha estado como un carrusel a violencia, ahora está en Huachoche. Y hay dos niños desaparecidos en estos momentos y una jovencita. Así es, miren, este, ha transcurrido más de un mes de que, de la ausencia de los niños en su casa. Entonces, se le dio atención, anduvieron allá varios elementos de seguridad, pero no vieron con los niños. La jovencita tampoco ha aparecido. Entonces, lo que yo les voy a exhortar al encargar de seguridad a nivel estatal, pues que se pongan a trabajar. Que realmente hagan el trabajo que...